perra. Así que es lo que hay, no. Es lo que es, es lo que es, weón. ¿Piensas hacer stream cuando tengas 30 años? No, creo que me voy a jubilar más joven, weón. Yo creo que apenas tenga farmeado para jubilarme, me voy a jubilar en unos cuantos años, weón. Porque ser streamer no da para siempre. No da para siempre, culiado. No da para siempre. No da para siempre. Algún día voy a tener y me voy a jubilar. Va a pasar, weón. Va a pasar, culiado. No es que no disfrute ser streamer o algo, pero siento que hacerlo como tanto año, weón. Igual debe ser palpico, weón. Así que yo sé que me voy a jubilar, joven. Ojalá pueda jubilar mejor, tío. Es el sueño, ¿no, culiado? Let's go, culiado. Pero es como el ciclo nomás, weón. Así como ¿cuánto tiene de vida un streamer youtuber promedio? Yo creo que uno, a menos que sea Germán Rubius, culiado, unos... puta, unos 8 años, unos 7 años. Y los que están alargando más el chicle están en la mierda. Bueno, así que la mayoría. Lo siento que lo diga así, pero es verdad, weón. La gente que está alargando el chicle por lo general está en la mierda. Y no quiero estar así, weón. Así que supongo que joven en un... no en el punto... irme ojalá no en el punto más bajo de mi carrera. Así que, weón.